No es una reunión más del CIM, es una reunión donde vuelve a tener una presencialidad importante. Tiene de sede a nuestra universidad, la Universidad Nacional del Litoral. Es una etapa para reflexionar sobre ellos y seguramente cada uno de ellos en su agenda de trabajo lo tendrá. Poder trabajar desde la provincia con todas nuestras universidades fue muy valioso en todo este periodo de pandemia. Hubo aportes realmente en cada uno de los niveles de colaboración desde los integrantes del Consejo de Expertos que nos siguen día a día con sugerencias y con monitoreo de la realidad, hasta los investigadores de las universidades, desde los institutos que tienen vinculación, tratando de aportar mejoras, tratando de tener no solamente la búsqueda de aquellos elementos o insumos que nos estaban faltando y que todos necesitábamos. Creo que fue un momento importante donde la gente frente al desconocimiento, frente al temor, buscó certezas y la certeza la buscó en el conocimiento y le dio a la universidad y a la ciencia y la tecnología un lugar central. Ese lugar no hay que abandonarlo. Ese lugar hay que seguir teniéndolo porque esa misma referencia que se busca cuando pasó lo de la pandemia y cuando estamos viviendo lo que vivimos, sin duda que la respuesta en tiempo y forma vino del conocimiento y del sector científico-tecnológico a nivel internacional que nos está dando una vacuna con la que estamos enfrentando esta pandemia y con resultados positivos hasta aquí. Y sin duda seguirá tratándonos de dar más conocimiento sobre cómo son los cuidados, sobre la importancia de cada una de las vacunas, de las dosis que habrá que ponerse, de la continuidad que tendrán que tener. Pero esa mirada va a seguir muy atenta en todas las acciones cuando vayamos saliendo de la pandemia, vayamos saliendo día a día y nos queda una enorme tarea por delante que es cómo generamos oportunidades para todos en la Argentina, cómo generamos empleo. Y la mirada va a estar otra vez aquí. Y creo que tiene la universidad el gran desafío de poder darles respuesta a que quizás no tienen la menor idea que hoy están todos los rectores en Santa Fe, pero tienen la expectativa que desde el conocimiento, desde las universidades, donde a lo mejor no pudieron acceder o sus hijos no pueden acceder, aparezca una respuesta para ellos, aparezca una posibilidad que desde esos conocimientos surjan oportunidades laborales, surjan condiciones que ayuden a mejorar el hábitat, a acceder a la vivienda. En definitiva, creo que es un momento virtuoso que la universidad ojalá consiga mantener el centro para las respuestas que necesitamos y que desde los que nos toca instrumentar políticas públicas podamos tener en cada una de las expresiones de conocimiento que irradien las universidades en el país, herramientas para hacer mejor nuestras cosas todos los días.